Más de mil trabajadores del programa especial del CENSE, quienes antes pertenecían al Cuerpo Militar del Trabajo, realizaron una marcha por las calles de Concepción, cuyo punto de partida fue la Plaza España a eso de las 10 horas de este lunes, y finalizó pasadas las 13 horas frente al edificio de la Intendencia Regional en la Plaza Independencia. Según sus dirigentes, la manifestación se debe a las precarias condiciones en las que trabajan bajo el programa del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE, y reclaman, entre otras cosas, que son recontratados cada tres meses, que la especificación de los finiquitos es poco clara y que carecen de los beneficios comunes de cualquier trabajador. En la Intendencia, los manifestantes fueron recibidos por representantes del gobierno regional, quienes escucharon sus demandas y recibieron el petitorio, hecho que dejó conforme a los representantes de los empleados, aunque de igual forma expresaron que consultarán a las bases. Los trabajadores amenazaron con iniciar una huelga de hambre indefinida en caso de no ser acogidas ni resueltas sus demandas.